Muy buenas compis, hoy estamos en un nuevo vídeo de Valheim y vamos a tener un pequeño tuto de los barcos que existen cuando se desbloquea cada uno y que uso le vamos a dar. También vamos a tomar un cafelito juntos, que os parece. Estoy siempre con el café, siempre. Vamos a ver. Vale, el primero que tenemos es la balsa. La balsa es tan rudimentario como esto. De hecho, no sé si la vamos a poder ni tan siquiera. Vale, así sí. La balsa simplemente sirve para cruzar pequeñas masas de agua. ¿Por qué? Os lo voy a explicar muy sencillo. Esto apenas tiene, se puede manejar, esto apenas gira hacia los lados, ¿vale? Es una puta castaña. Y, como podéis ver, pues en realidad tampoco mueve mucho. Ahora mismo tenemos el viento en contra. Un segundito. Vale. Lo voy a poner aquí. Perfecto. Ahora sí lo veis, ¿no? Veis ahí el mapa que os digo. Esto apenas tiene lo que sería movilidad, por tanto, es lo que os comento. Es que esto no sirve para nada realmente. Sirve para cruzar una masa de agua en la cual a lo mejor necesites cruzar un río o algo parecido, pero no vas a ir muy lejos con ella, ¿vale? Esto imagínate que tú tienes un lago, pues en principio en el lago podrías funcionar sin ningún tipo de problema. Podrías a lo mejor cruzar de un lado al otro sin perder toda la estamina y ahogarte, pero nunca nos va a servir, evidentemente, para cruzar un océano o algo parecido. ¿Veis? Aquí a lo mejor lo podemos mover un poquito más, porque si os dais cuenta, tenemos el viento totalmente en contra. Eso significa que cuando nosotros pongamos la vela, pues tendríamos en principio que ir poco a poco, teniendo paciencia para cruzar hacia el otro lado o cualquier cosa parecida. Pero aunque lo tuviéramos de cara, es que aunque lo tengamos de cara, joder, vaya cañazo. ¿Veis lo que os digo? Esto no sirve para nada. Ahora lo vais a ver. Yo tengo, fijaros, que tenemos en el timón todo girado hasta ese lado, ¿vale? Y si nos ponemos un poquito a favor del viento, ahí se coge. Pero ¿veis? Es lo que os digo. Tampoco es la quinta maravilla. Entonces, necesitamos edad de bronce, es decir, tener bronce, haber hecho los clavos, y una vez que hemos hecho los clavos, entonces ya nos lo permite. El siguiente nos pide treinta. Treinta nos pide, a ver, treinta de madera noble, que por eso también necesitamos el hacha, para poder conseguir la madera noble, con lo que sería en este caso, digamos, los árboles correspondientes que son las hallas, ¿vale? Y este, como veis, es mucho más pequeño, es mucho más manejable, ¿vale? Y ahora lo veréis, fijaros, nada más que ya lo pones, como puedes ver, empieza a manejar, es decir, la valsa, si os dais cuenta, ni siquiera somos capaces de girarla. Y, sin embargo, aquí, si tenemos girado lo que es el timón, sí que nos va girando sin ningún tipo de problema. ¿Veis? Y este sí ya coge caña. Por eso la balsa no es recomendable, nada más que para pequeñas, digamos, viajes en los que vas a cruzar un río, una masa de agua, y ya con este podemos explorar. Fijaros que ni siquiera estamos con el viento a favor, y ya podemos pillar bastante caña. Bueno, si lo ponemos además a favor, mirad cómo gira, ¿vale? Y cómo va corriendo. Ya si luego lo pones en contra, ya es un poco más difícil. Pero bueno, es lo que os digo. ¿Veis? Este tipo de barco es el más recomendable para poder explorar lo que es una zona. Yo llevo buscando el comerciante bastante tiempo, y siempre pido este barco que es ligero, es rápido, se maniobra bien, y es con el que, por ejemplo, he podido llegar aquí sin ningún tipo de problema. ¿Vale? Vamos a llevarlo hasta allí. El manejo es muy sencillo. Si os dais cuenta, cuando nosotros tenemos el barco, digamos, colocado correctamente, a favor, pues, en el círculo, ¿veis? Ahora estamos con el viento en contra, ahí estaríamos con el viento totalmente en contra. Y sin embargo, si queremos poner el viento a favor, pues simplemente vamos girando hasta que entre en el radio de acción, en el lateral derecho. Entonces, aquí, fijaros, esto es a lo que me estoy refiriendo, ¿vale? Cuando nosotros lo tenemos en blanco, significa que estamos a favor del viento, y cuando no lo tenemos en blanco, espérate, porque ahora ha cogido caña otra vez. Cuando no lo tenemos en blanco, a ver si lo puedo, que se pone en grisáceo, es cuando no tenemos el viento a favor. Ahí, ¿no lo veis? Empieza a frenar un poquito, y ya el barco no va tan rápido. Este es el segundo barco, ¿vale? El que podemos desbloquear cuando conseguimos bronce. Y creamos los primeros clavos. Esto nos desbloquea la receta de este barco, ¿vale? Y el último barco que nos queda, es cuando desbloqueamos el hierro. Ahora os lo voy a enseñar. Este, si no me equivoco. Vea esto. A ver. Este es el barco más grande. Fijaros qué pedazo de barco, chavales. A ver si lo puedo colocar, porque claro. Este es el barco que se hace con hierro. Nos va a pegar, es que lo estoy viendo. Uy, 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 ya está muy justo, ¿veis? Este es el barco más grande, y yo entiendo que este estará más adelante implementado. Para poder, digamos, pues eso. Manejarlo entre bastantes personas. Porque fijaros, este es el que uso cuando voy a farmear. Cuando voy a farmear, el barco que tenemos que usar es este. Este barco, fijaros en la cantidad que puede llevar. ¿Vale? Es más lento, evidentemente. Pero bastante interesante. Porque cuando necesitamos farmear, que es lo que yo usaba. Imaginaos que tenemos que ir aquí. Si os recordáis, en los portales yo os explicaba que con este es imposible prácticamente el poder, digamos, pasar a través de un portal con esos materiales. Entonces, lo que hacemos, por norma general, pues es coger un barco como este. Echarnos a la mar y ir a la zona donde tenemos esas vetas de, por ejemplo, de nieve o de plata. O cuando necesitamos cobre, porque luego llega un momento, las vetas de metal, por ejemplo, no respawnan. Entonces, eso significa que una vez que agotas, por ejemplo, en el bosque negro, que lo tengo yo aquí muy cerca, todo. Ya no vas a poder conseguir ahí más estaño, por ejemplo, o más cobre para hacer bronce. Tienes que buscar otro bioma más de lo que sería en este caso el pantano, perdón, el bosque oscuro. Y lo mismo ocurre. El hierro es una bestialidad. El hierro es una jodida bestialidad y pide un montón de peso. Si no tienes el cinturón, que todavía yo no he encontrado al comerciante, tienes que estar saliendo cada 2x3 para poder, en este caso, digamos, cargar todo el hierro con lo que pesa. Venas vas a poder llevar 10-15 de peso de hierro, ¿vale? Entonces, recapacitando, tenemos tres tipos de barco. La balsa, para cruzar pequeñas masas de agua, ríos y demás. La barca mediana, por decirlo de alguna manera, que se desbloquea cuando hacemos nuestros primeros lingotes de bronce. Y los clavos, por tanto, que este es recomendable, sobre todo, para explorar y demás, pero ahí nos tenemos todavía que centrar un poquito en intentar buscar zonas de farmeo cerca, porque el estoraje es muy pequeño. Y luego tendríamos este último, que es el hierro, que lo desbloqueamos cuando hacemos los primeros lingotes de hierro y los clavos de hierro, ¿vale? Si no hacemos los clavos de hierro, no nos desbloquea este barco, ¿vale? Y este es el mejor para farmear. Fijaros que os he enseñado los slots que tiene. Y tiene bastante espacio. Fijaros lo que os estaba comentando. Ahora lo podéis ver bien. Como en este caso yo no tengo ahora mismo fijado el timón como debería, es decir, voy totalmente en contra y aquí estamos viendo que esto está completamente en gris, ¿vale? Quiere decir que vamos en viento en contra y, por tanto, por mucho que tengamos en esta zona esto puesto así, el timón recto y con la vela echada al máximo apenas se va a mover, ¿vale? Ese es el mayor problema que nos vamos a encontrar. Ahora bien, ya os digo yo que para romper este barco os veis negro. Una última cosa antes de despedirme. Tener en cuenta que yo he hecho tres de los cinco boxes que existen, que sería el con el que conseguimos el pico, con el que conseguimos desbloquear, no recuerdo muy bien qué era, el tercero y luego el cuarto, que es el dragón. El cuarto es el que vamos a ir nosotros ahora, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Cuando nosotros desbloqueemos y matemos al dragón, el poder del dragón es que vamos a tener el viento a favor durante cinco minutos cuando lo usemos. Entonces, por eso estoy haciendo este vídeo, porque cuando yo mate al dragón, que ya va a ser el siguiente vídeo, nos va a desbloquear ese poder y va a ser mucho más útil. Porque claro, imaginaos, ¿yo ahora qué hago con el viento totalmente en contra? Si te pilla en medio del mar, estás fastidiado, no vas a poder hacer nada, ¿vale? Pues para eso está hecho ese poder y ese boss, con lo cual, recordad, importante, cuando lleguéis al cuarto boss, a Modor, ¿vale? Que es este, a Modor, perdón, vais a poder desbloquear su poder que nos pone el viento a favor durante cinco minutos. Y eso va a ser muy útil porque nos va a hacer llegar bastante rápido a los sitios, ¿vale? Así que nada, compis, lo vamos a ir dejando por aquí y nada, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.